Ayer, precisamente, hablando de temas de futuro, salió a hablar uno que yo creo que no tenía o no tiene, desde luego, su futuro en absoluto cuestionado. Y, sin embargo, aprovechó ese momento que le estaban preguntando, ¿vale?, que estaba saliendo en televisión, para lanzarle una oferta de renovación a Florentino. Es decir, ojalá Florentino me esté escuchando y me quiero quedar aquí toda la vida. ¿Sabéis quién es? Pues sí, efectivamente, el que menos tenía que hablar y el que dio una lección, en mi opinión, a Rodrigo para que la próxima vez se piense lo que tiene que decir. Que, por cierto, Rodrigo también habló y os lo voy a enseñar, ¿vale? Es Vinicius Jr. y ayer, efectivamente, lo creáis o no, habló de su renovación y de su futuro en el Real Madrid, pero, lógicamente, en un sentido completamente contrario. No os voy a poner la imagen, pero os voy a poner el audio. Escuchad. Estoy muy contento de poder seguir tanto tiempo aquí. Ojalá, Presi, pueda ver esta entrevista y renovarme una vez más. Porque yo quiero seguir para siempre aquí. O sea, que Vinicius, que en absoluto tiene su futuro cuestionado, que Vinicius, que es al 200% jugador del Real Madrid para mucho tiempo, te diga, y aprovecha una entrevista, ¿vale? Para decir que quiere quedarse aquí, para decir que le renueves, que ojalá este Florentino viendo la entrevista y todo esto, es como decir, madre mía, vaya tela. O sea, qué chaval más humilde, qué claro lo tiene y, en definitiva, qué ganas tiene que ser grande y qué ganas tiene de ser todavía una leyenda viva del Real Madrid. Y, por cierto, Balón de Oro. O sea, yo, a partir de la vez que hable, Vinicius Balón de Oro. O sea, más claro. Esta historia como Tony lo ha hecho, como Luca, Cavajal, Nacho, jugador que han ganado seis veces y nos han enseñado este camino. Yo quiero seguir como ellos. Estoy muy contento de poder seguir tanto tiempo aquí. Ojalá, Presi, pueda ver esta entrevista y renovarme una vez más. Porque yo quiero seguir para siempre aquí. Es primordial, ¿cómo se lo pide? Quiero esta historia como Tony lo ha hecho, como Luca, Cavajal, Nacho, jugador que han ganado seis veces y nos han enseñado este camino. Claro, porque de alguna manera esa es la importancia de los veteranos cuando poco a poco van enseñando a los jóvenes cuál es la manera de moverse y hacia dónde hay que moverse dentro del Real Madrid. Yo creo que aquí queda todo bastante claro, desde luego.